Se viene el tiro libre Hay que acertarle al ángulo Allí va Yáñez También está Solchaga para pegarle al palo del arquero Va Solchaga al palo del arquero Era una de las posibilidades Para pegarle con pierna izquierda Estaba Damián Yáñez de la fuerte Tomándola de abajo Solchaga Se va apenas desviado el remate Seis minutos más Seis minutos adicionó el árbitro Zuliani Se viene el tiro libre para el Boy Seis minutos adicionó Zuliani Amarilla para Maidana Estaba amonestado Y afuera Maidana Claro, la amonestación fue después del festejo del gol Exactamente Y ahí los insultos para el hombre de Old Boys Se queda con 10 jugadores Atlanta No se corre Maidana No lo deja jugar Una vivada del hombre de Old Boys Que le tira la pelota encima Ahora, ¿cómo no fue uno que no está amonestado? Salvo en los primeros minutos Se ha dejado una imagen desdibujada Old Boys en este segundo tiempo Solchaga ahora Lo presiona Jiménez Falta muy dura Va a ser amonestado Exactamente El cuarto amonestado en Atlanta El número 13 Jiménez Tres minutos finales Aquí está la infracción, Fernando Sí, lo cruza Pablo Solchaga No dejándolo avanzar Y la amonestación Ferrero para Pizela Va por el triunfo El Boy Yáñez y el centro ¡Gol! 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 ¿Qué ve lo oís? En el final del partido Tiene un ángel Especial el Albo Bildoso Dos a uno Arriba Floresta El único recurso Que le quedaba Old Boys Quizás el que ha Demostrado Durante los últimos minutos De la etapa complementaria Jugando Realmente mal El premio Para un hombre Que las luchó todas Que nunca se dio por vencido Junto con Pedraza Una de las figuras Del partido Ha pasado el minuto Que adicionó Zuliani El último tiro libre De Atlanta El centro Que viene para Pellerano La revienta Franco Ganó ¡Gol! ¡Espeva por el ascenso!